dentro de su preparación para el examen técnico profesional en el área pública de la Universidad Rural de Guatemala. Me vuelvo a presentar para quienes no se lograron comunicar o conectar la semana pasada, mi nombre es Baudilio Portillo Yescas, soy abogado y notario, y tendré el honor de poder estar con ustedes durante este semestre impartiéndoles este curso de preparación para su examen técnico profesional. El curso lo vamos a dividir en tres etapas, la primera que es para el primer parcial, que es el derecho laboral 1, cuando ustedes recibieron sus cursos, pues, llevaron tres derechos laborales. Para el segundo parcial, veremos los temas del derecho laboral 2, y para el final, los aspectos relacionados a procesal laboral, es decir, este curso está diseñado para que tres cursos puedan ser vistos en él. Entonces, el programa se acorta en cuanto a el tiempo que tenemos para cada uno de los temas. Tratamos de cubrir todos los temas, sin embargo, pues, esto, este curso será solo el punto de partida o la base para que ustedes profundicen en su estudio y con ello poder, de alguna manera, prepararse para su examen técnico profesional. Previo a dar paso a la semana 2 con el tema de disposiciones generales, entrenamiento interior y contacto de trabajo, se nos ha solicitado hacerles de nuevo este pequeño recordatorio, es decir, descargar, llenar, firmar y presentar, si ya lo hicieron, pues, a caso omiso al aviso, en cuanto a su boleta de inscripción o el formulario que ustedes están viendo en este momento en su pantalla, que comprende la asignación de cursos para poder tomar como válidos los cursos que ustedes se asignan para este semestre, es decir, si están solo para su fase pública, para su fase privada o para ambas, deben llenar este curso como que fuera una asignación normal en un semestre. Dicho formulario, pues, deberá de presentarlo o deberá contener únicamente los cursos por los cuales ustedes se inscribieron y que pueden optar a llevar. Obviamente, ustedes ya están en una etapa distinta, ya la universidad les ha hablado de instrucciones en cuanto a qué pueden ustedes asignarse como cursos y con ello lograr, pues, cubrir todas las expectativas que ustedes tienen para lograr culminar con éxito sus exámenes técnicos profesionales. Había cuenta que ya, pues, proporcionamos y recordamos que deben llenar dicho formulario que tenían como fecha límite el 8 de febrero, es decir, el martes recién pasado. Para quienes no lo han hecho, pues, van a tener una penalización de 25 quetzales por curso por una asignación extemporánea. Sin embargo, pues, si no lo han hecho, por favor, háganlo de forma inmediata para que su curso pueda incorporarse en la base de datos y que por lo mismo, al ir examinándose y al final, con el ánimo de que ustedes logran avanzar, logran aprobar este curso, pues, el mismo les sea valido. Tenemos entonces paso a la clase del día de hoy. El objetivo de la clase es reforzarle sus conocimientos respecto a las disposiciones generales contenidas en el código de trabajo, comprender el concepto y qué implica o que comprende un reglamento interior de trabajo, así como lo relativo a los contratos de trabajo. Disposiciones generales. El código de trabajo surgió por la necesidad de realizar una revisión a la legislación que en su momento regía ese aspecto. Creo que vimos la semana pasada aspectos como el reglamento de jornaleros, el departamento nacional de trabajo y todas esas situaciones que no tenían un cuerpo normativo que regulara las relaciones laborales. En virtud de ello, entonces, se generó el decreto 330 del congreso, el cual fue reformado por el decreto 1441. 330 es el decreto que tiene vigencia el día de hoy y que únicamente fue reformado por el decreto 1441. Partiendo de la exposición de motivos de dicho decreto, es decir, 330, los legisladores plasmaron en él sus considerandos y estos no son más que los principios que inspiran y rigen todo lo relacionado al derecho laboral, las relaciones laborales y toda aquella disposición con respecto a patronos y trabajadores, así como las sanciones e infracciones que pueden imponerse a uno u otro de acuerdo a lo que hagan o dejen de hacer en esa relación de trabajo. Recordemos entonces que las normas relativas al trabajo buscan ser eminentemente conciliatorias, es decir, no vamos a generar ese choque, ese pleito, sino que de preferencia vamos a buscar conciliar a las partes, es decir, vamos a procurar un acuerdo entre el capital que regularmente está representado por el patrono y el trabajo que regularmente está ejercido por el trabajador. Atendiendo estas normas conciliatorias ¿a quién? A factores económicos y sociales, es decir, la capacidad de pago del patrono es suficiente, por ejemplo, en el caso de una reclamación de prestaciones, vamos a tratar de conciliar para que el patrono pague todo lo que por ley tiene que pagar. Y en cuanto a los aspectos sociales, formar esos contratos de trabajo, crear esos contratos de trabajo, no con aspectos abusivos, no con aspectos violatorios a derechos, sino al contrario, dignificar o proveer de mejores recursos a un trabajador para que su actuar, su vivir en la sociedad, sea lo mejor posible en cuanto a una dignidad se refiere. Con permiso de ustedes, y como lo platicábamos la semana pasada, voy a estar tomando un poco de agua, un poco de café, para, pues, no dormirnos, no caer en ese estado de pesadez y mantenernos despejados lo más posible. Por otro lado, existen otras leyes ordinarias que regulan ciertas condiciones para que los trabajadores gocen de prestaciones o beneficios no contemplados en el código de trabajo. Dentro de estas, podemos mencionar a manera de ejemplo, la ley de bonificación anual y la ley de bonificación incentivo. Esas son dos bonificaciones distintas. Y una tercera, como nos diría, el AINAR. Creo que, si no es en esta plaza, la veremos en la próxima semana, que tiene o que regula aproximadamente cada una de esas normas. No obstante, no está dentro del código de trabajo si regulan prestaciones a favor de los trabajadores. La bonificación anual. Muchos conocen como bono 14. La bonificación incentivo, que es esa bonificación por productividad. Y el AINAR, lo que es la bonificación que se otorga entre 15 de diciembre y 15 de enero. Puede ser en dos pagos o en uno solo. Y que se trata de compensar o de proveer al trabajador de recursos necesarios, no solo por las fiestas de fin de año, sino también para cumplir con sus obligaciones al inicio de año, como sería compra de útiles, instrucción de colegio, de los hijos y qué sé yo. Todas esas obligaciones que se tienen. Todas estas normas contemplan, entonces, disposiciones generales con el objeto de establecer sus principios, el objetivo de cada una de estas normas, así como el motivo, es decir, el por qué surgió dicha normativa. Ustedes ya entren a la ley de cada una de esas normas, el código de trabajo, sus considerandos, la ley de bonificación anual, de bonificación incentivo y la ley guinando en sus considerandos y objetivo de la norma, van a establecer cuál fue el sentido del legislador y el por qué el legislador quiso realizar esa normativa. Son disposiciones generales. También esas disposiciones las vamos a encontrar en la parte final de cada uno de estos cuerpos normativos en cuanto a que establece, por ejemplo, el código de trabajo en su disposición final. No tengo ahorita a la mano el código de trabajo, pero podemos ver el código civil que tiene alguna disposición general, al final de su articulado. Por ejemplo, aquí lo tiene como título final. Cuando entrará en vigencia, qué normativa deroga, qué normativa modifica, el carácter transitorio de la norma, cuándo entra en vigencia y demás situaciones. Esas disposiciones generales las encontramos siempre en todas las normas, no solo en derecho de trabajo, sino a nivel general. El código de trabajo, entonces, regulan los derechos y obligaciones, tanto de patronos como de trabajadores. Deriva estas obligaciones o estos derechos de la relación laboral que existe entre ambos, pero no solo genera derechos y obligaciones. También el código establece ciertas prohibiciones, es decir, lo que no podemos hacer, por lo que para ello, entonces, crea y regula instituciones que tienen como finalidad o por finalidad resolver los conflictos que puedan surgir cuando estos derechos, cuando estas obligaciones no son observadas o cuando estas prohibiciones no son realizadas. Si se nos prohíbe, por ejemplo, estar en estado de breaguez en nuestro lugar de trabajo y cometemos esa falta, podemos ser sancionados. Obviamente, para eso hay un mecanismo, hay un procedimiento, que hay entidades o hay instituciones que son las encargadas de resolver o de solventar ese tipo de situaciones o diferencias que ocurren en una relación de trabajo. Dentro del articulado del código de trabajo, entonces, encontramos diversas definiciones. La terminología que se usa comúnmente, así como lo relativo a el orden de prevalencia en que deben de resolverse los conflictos en ausencia de disposición alguna en dicho código. Es decir, vamos a encontrar definiciones como quién es patrono, quién es trabajador, las vamos a ver en esta clase el día de hoy. Qué es contrato de trabajo. También vamos a encontrar el orden de prevalencia que deben de resolverse los conflictos en ausencia de disposición alguna en dicho código. Es decir, qué normativa o de qué forma se va a resolver un conflicto si, por ejemplo, el código de trabajo no tiene dentro de su articulado la forma en que se va a resolver. Vamos a aplicar subletoriamente distintas leyes como el código procesal civil y mercantil, la ley del organismo judicial, alguna otra normativa que pueda estar relacionada en materia de trabajo para resolver un conflicto que no está regulado dentro del código de trabajo. Es por eso que ustedes deben de tener durante su estudio del derecho del trabajo, leyes como ley del organismo judicial, constitución, las leyes que hemos mencionado. Para el que no tiene su código actualizado, creo que por la parte de la ley de la lactancia, sí, pueden tener también a la mano y relacionada la ley de la maternidad saludable, pueden tener también a la mano la ley de protección de, para las personas con capacidades diferentes, no recuerdo exactamente, pero esta otra semana les puedo dar el nombre porque también regula en dicha normativa, no recuerdo que la vayamos a ver dentro del curso de derecho de trabajo, pero sí regula en esa ley situaciones de carácter laboral para las personas que tienen capacidades diferentes o discapacidad como se le denomina dentro de la misma ley incluso. El código de trabajo entonces regula, como dijimos, derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. derivados de esa relación laboral, por lo que podemos hacer mención a alguno de ellos. Iniciamos con el artículo 61 del código de trabajo. El artículo 61, o sea, muy extenso, solo vamos a poner a manera de ejemplo, o solo coloque a manera de ejemplo, algunas de esas obligaciones que se tienen. Obviamente, por parte del patrono, en una relación de trabajo. La primera de las obligaciones que ustedes ven en sus diapositivas es la de preferir la contratación de personas guatemaltecas ante extranjeros. Eso al momento de contratar. Es decir, no podemos contratar de preferencia a extranjeros ante un guatemalteco, es al inverso. Preferir a guatemaltecos frente a extranjeros. Incluso hay un porcentaje dentro del mismo código de trabajo de cuánto, como fuerza laboral, podemos contratar en cuanto a personas extranjeras se refiere. Creo que el 90% de trabajadores de una empresa tienen que ser guatemaltecos y solo un 10% pues de extranjeros. Si no recuerdo mal, creo que lo vamos a ver. La siguiente, las obligaciones que coloque es dar al trabajador los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el trabajo. Es decir, no es obligación mía como trabajador, por ejemplo, llevar las hojas que voy a utilizar para imprimir la tarea que me fue asignada. Comprarle tinta a la impresora. Ponerle grapas a la agrapadora. Comprar el pegamento si soy instalador de alfombras y de ese tipo de situaciones. Los materiales, los útiles y los instrumentos, cuchillas, engrapadoras, lápices, lapiceros, moradores, sacapuntas, qué sé yo, lo que utilice como parte de útiles, instrumentos o materiales para realizar mi trabajo, deben de proporcionármelos el patrón. Yo, trabajador, no tengo obligación de comprar. Que eventualmente pueda ocurrir, pues, el patrón no lo tiene o el trámite es muy duroso, se tarda y urge hacer algo, pues, pongo mi dinero, dice uno, y compro unas hojas o qué sé yo. Porque puede darse. No es que sea obligación del trabajador. Es obligación del patrón. Otra de las obligaciones que podemos mencionar es la de permitir que las autoridades de trabajo practiquen vigilancia en su empresa para corroborar el cumplimiento de las leyes laborales. Es decir, yo patrono, no puedo oponerme a que un inspector de trabajo, como autoridad administrativa de trabajo, practique vigilancia en la empresa o en mi empresa para corroborar que estoy cumpliendo con las leyes laborales. No puedo prohibirlo ni a un trabajador administrativo, ni mucho menos a una autoridad judicial, en cuanto a trabajo se refiere. Siguiente obligación. Mantener en los establecimientos de trabajo sillas para descanso de los trabajadores. O lo que es esta, porque es una situación que no ocurre en la mayoría, sino es que en todas las empresas o entidades donde existe o ocurre una relación de trabajo. ¿Cuántos de ustedes en su lugar de trabajo tienen una silla para descanso? Para que ustedes puedan alejarse cinco minutos, dos minutos, diez minutos, dependiendo del acuerdo que se tenga con el patrono, para un descanso diario, para un despeje mental, para tomarse una taza de café. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos la tienen en su trabajo? Creo que muy pocos. Y es una situación que es obligación del patrono. Nosotros estamos como trabajadores con el derecho suficiente de organizarnos o de hacer esa petición individual al patrono para que coloquen en el establecimiento del trabajo sillas para descanso. No va a ser la misma silla que uso para trabajar, así como estoy ahorita sentado. Es una silla totalmente distinta, una viaja distinta para yo poder descansar, recuperar mi energía mental y física, aunque sea en cinco minutos de descanso, pero recuperarla. Eso puede exigirse, puede pedirse a los patronos y ellos están obligados a hacerlo. ¿Por qué? No se hace. Con toda solvencia puede llegar a cualquiera de ustedes, ante la inspección general de acá abajo, pedir que verifiquen en ese extremo. Y yo, patrono, tengo la obligación de permitirle a los inspectores que entren y verifiquen si estoy cumpliendo con esto de tener sillas para descanso. Vean ustedes cómo en un mismo artículo podemos integrar dos cuestiones. Tienen relación dos obligaciones. Si no cumplo con las sillas, me presentan una denuncia, tengo que cumplir con permitir el ingreso de los inspectores o autoridades de trabajo para verificar si cumplo o no con esta obligación de tener sillas. El siguiente que hemos colocado es conceder licencia con goce de salario en los casos siguientes. Y, obviamente, el artículo menciona en esta literal ñ seis o siete disposiciones en los cuales se regula una licencia con goce de salario. No nos sentamos a conocer porque no tenemos tiempo para ir con cada uno de los artículos viéndolos completamente en su contenido. Esta tarea les corresponde a ustedes en su estudio fuera de la clase, en esa quema de pestañas, de neuronas, de materia gris, como dicen otros, en su preparación para su examen técnico profesional. Tienen que profundizar ustedes porque únicamente les damos pinceladas en este curso para que ustedes tengan el punto de partida. Y a la profundidad del estudio la hacen ustedes. En virtud del espíritu protector que la propia ley le otorga a los trabajadores, es decir, ese principio tutelar hacia el trabajador, el código ha establecido prohibiciones a los patronos para evitar ese abuso por parte de ellos. Recuerden ustedes que antes incluso el patrono era el dueño del esclavo. Eramos considerados objetos, bienes, que podían vender, comprar o desechar. Esos abusos son los que llevaron al legislador a prohibir ciertas actitudes a los patronos. Dentro de estas podemos mencionar. Exigir o aceptar dinero u otra compensación del trabajador como gratificación para ser admitido o conservar un trabajo. La ley establece solo admitido, pero ahora se da también para conservar. Esa es una prohibición. Yo patrono no lo puedo decir a ustedes, mis trabajadores, o cualquiera de ustedes que va a ser mi trabajador. Ah, miren, pero yo para darle su trabajo necesito que me dé el primer sueldo a cambio de. No, eso es una prohibición. Sin embargo, ocurre. Siguiente. Retener las herramientas o objetos del trabajador como garantía a título de indemnización. Si yo, por ejemplo, uso mi propio equipo, mis propios útiles o herramientas para trabajar, como por ejemplo los trabajadores del campo que compran su machete, su asadón, su hacha, su rastrío, su piocha, no sé, todo lo que necesiten. Yo como patrono tengo prohibición de retener esas herramientas u objetos del trabajador como garantía a título de indemnización. O sea, si me haces estas cosas, si no me pagas esto, si no terminas la tarea, yo te quito tus herramientas. Esa es una prohibición. Y esta prohibición está algo relacionada con el Código Civil, no, Procesal Civil, no recuerdo específicamente qué artículo, pero está, creo yo, en el apartado de las medidas cautelares, donde se establece que no pueden embargarse los instrumentos de trabajo. Algo sí establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes que están estudiando, pues lo podrán tener más fresco, más a la mano. Ya saben dónde está y lo pueden incluso hacer ese llamado, esa anotación entre normas para poderse recordar a ustedes que esta prohibición plasmada acá también la tienen incluso los jueces para no poder acabar en barro en las herramientas u objetos de trabajo. Véanlo, verifíquenlo, hagan su enlace para ayudarles con su estudio. También se tiene prohibición de dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, que era lo que hablábamos hace un momento. Yo tengo la prohibición de presentarme, sí, el patrón no tiene la prohibición de permitir que yo dirija o realice mi trabajo bajo la influencia de alguna bebida alcohólica en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún tipo de droga. No podemos, se pone en riesgo la salud y la seguridad. También podemos mencionar la ejecutar actos que restrinjan los derechos del trabajador de acuerdo a la ley. Les coloqué esta para que ustedes en su estudio digan qué actos puede realizar un patrono que restrinja los derechos de un trabajador. Dentro de sus lugares de trabajo, hagan ustedes esa pregunta. ¿Qué hace mi patrono que me restringe un derecho? ¿Será que puede considerarse el no tener una jornada para ingerir alimentos? ¿Será que puede considerarse el no permitirme salir a las 5 de la tarde? ¿Exigirme más allá de la jornada de trabajo sin pagarme las olas extras? Ese tipo de acciones que ustedes pueden verificar en cada uno de sus lugares de trabajo, ¿cuál de ellas es realizada por el patrono y que les restringan los derechos del trabajador, entre ustedes como trabajadores? Las dejo para que ustedes vayan haciendo un análisis, un estudio, en su lugar de trabajo respecto a esta prohibición. Pero no solo los patronos tienen prohibiciones, también nosotros como trabajadores tenemos algunas, ¿sí? En menor grado de complejidad, en menor cantidad, pero que sí las tenemos. ¿Y por qué las tenemos? Porque también, partiendo de ese principio protector que nos da la ley de trabajo, nosotros también debemos de cuidar, que tenemos la facultad de exigir derechos, tenemos obligaciones que cumplir, pero también tenemos prohibiciones. ¿Para qué? Para beneficio no solo mío, sino de mis compañeros de trabajo y del patrono. ¿En cuanto a las obligaciones? Se encuentran en el artículo 63 y las prohibiciones en el artículo 64. Dentro de las obligaciones del trabajador, es decir, lo que tenemos que hacer sí o sí, podemos mencionar las siguientes. Primera, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrono o su representante. Es decir, no podemos trabajar a nuestra voluntad, nuestro sabor y antojo, porque no nos mandamos. Recuerden que una característica del contrato de trabajo es que existe una dependencia continuada, una dirección del patrono. Y esa entonces es una obligación nuestra para poder realizar un trabajo. Seguir esa directriz que nos da el patrono o el representante de este. Siguiente obligación. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero. Es decir, nos están pagando, necesitamos el trabajo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer o la obligación que tenemos que cumplir es realizar esas actividades con eficiencia, con cuidado y con esmero. Hacer lo mejor posible en nuestro lugar de trabajo. Siguiente, restituir al patrono los materiales no usados. Y a mí, por ejemplo, me queda al final de la jornada o al final del mes, de la semana, de la tarea realizada, un saldo, por ejemplo, de 50 libras de cemento, porque soy el bañín, o me queda un saldo de 10 metros de alfombra, que sea en retazos, pero me queda para que la pueda aprovechar el patrono. De otra manera, debo de devolver o restituir esos materiales que no usamos en la realización del trabajo. Dependiendo del trabajo o la actividad que hagamos, lo que nos quede, lo que no se use, tenemos obligación de devolverlo. La siguiente obligación que hemos colocado es someternos a reconocimiento médico en cualquier momento que lo exija el patrón. No es decir, el patrón no puede decir en cualquier momento, derivado de la situación en la que vimos, mírame, por favor, se va a hacer tal examen. Para hacerse la prueba. Quiero ver si es positivo o negativo. Necesito verificar que usted no tenga una enfermedad profesional, por el trabajo que utiliza acá, hagas este estudio. ¿Sí? Todos esos reconocimientos médicos que el patrón no considere, el trabajador debe de hacerse, estamos obligados a hacer. Obviamente, tiene que ser un personal especializado, ya sea que lo proporcione el patrón o nos proporcione el lugar para irlo a hacerlo. Muy bien, pues, no está cuenta, pero llevar ese resultado. Un resultado que, de un reconocimiento hecho por un profesional experto en la materia, obviamente, en las ciencias médicas. Y si fuera el caso, con alguna especialización. Así como existen, entonces, obligaciones, para el trabajador también existe una serie de prohibiciones para que podamos nosotros realizar nuestro trabajo. Esto, de la mejor manera posible. Dentro de las prohibiciones que tenemos nosotros y que debemos de observar en nuestros lugares de trabajo, tenemos las siguientes. La primera, abandonar nuestras labores dentro de la jornada de trabajo sin justificación alguna. Es decir, no nos podemos retirar, no podemos salirnos de nuestro lugar de trabajo si no tenemos una justificación. Eso se considera como una un abandono de cabones y puede tener una sanción posterior. La segunda, hacer propaganda política. No deben prohibir ganar así en los elitismos en época de la jornada. No podemos tratar de hacer reuniones de trabajo o políticas en nuestro lugar de trabajo. Otra de las prohibiciones que tenemos es la de trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún tipo de droga o de estropefaciente. No podemos. Existe prohibición y obviamente ustedes saben que toda aquella norma que nos prohíba y que no la observemos, no la cumplamos, va a tener una sanción posterior. Incluso puede llegar al extremo si se repite o es constante de perder el trabajo. En el caso de que como trabajadores ejecutemos o realicemos algunas de estas acciones que no son prohibidas, podemos ser objetos de sanciones de acuerdo a lo que dispone el artículo 77 en su literal H. Es decir, el patrón nos va a advertir, nos va a percibir que si incurrimos en alguna de estas prohibiciones vamos a ser sancionados. Y los artículos 168, segundo párrafo y el inciso D del 181 regulan lo relacionado a las sanciones. En el segundo párrafo del 168 nos remite a la literal C del artículo 77 y el inciso D del artículo 181 que establece la falta de respeto a los pasajeros en medio de transporte que también nos remite a lo que dispone el artículo 77 que son las sanciones. Es decir, realizar alguna de las actividades específicamente 168, literal C, o 161, inciso D, nos va a remitir ambos al 77 donde están las sanciones que podemos sufrir en caso de incurrir en una de esas prohibiciones. En todos estos casos, entonces, se considera la infracción como causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo. Vean ustedes que el incumplimiento en una prohibición puede ser objeto de una sanción y esto es causal para que se pueda dar por terminado el contrato de trabajo. En el artículo 78, si no estoy mal, están las causas de terminación de los contratos de trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es derivado incluso de las sanciones o infracciones que podamos cometer. Como hemos visto entonces, dentro del código de trabajo existen obligaciones, prohibiciones y derechos tanto para patronos como para trabajadores. Y estas inician dentro de las disposiciones generales. Es decir, dentro de los primeros artículos ya encontramos a ver este tipo de prohibiciones, sanciones, perdón, prohibiciones, obligaciones o derechos. Una de ellas es el artículo 7. Este prohíbe en las zonas de trabajo la introducción o venta de bebidas embragantes o drogas, los juegos de azar y la prostitución. ¿Quién? Pregunta que les dejo en el tintero. ¿Quién debe de observar y cumplir un mundo dispuesto en el artículo 7? Patrono, trabajador, el vecino, la sociedad, el Estado, quién o quiénes, si a criterio de ustedes existen varios. Como les dije la semana pasada, cualquier duda, cualquier situación, cualquier aclaración respecto a los temas del curso, sírvanse, remitirlas a través del correo para que pueda, en la medida de lo posible, darles respuesta. Esta semana me estuve un poquito cargada, fui un poco cansada, no he podido responder todos los correos que me fueron remitidos. pero si me meto el primer curso, me da la tarea de contestar los vencidos y los que suscite y pues los iré respondiendo en el transcurso de la semana. se trabajó en un área fuera. Esta norma de cumplimiento por parte del patrón o trabajador y cualquier otra persona ajena a la relación laboral, ¿será que es así? ¿Será que no? Yo se los coloqué, pero necesito que ustedes me digan si es así o si no es así. ¿Quién tiene obligación de cumplir? ¿Será que esta información es cierta? ¿Será que los estoy poniendo en duda? Por favor, entonces, necesito que ustedes verifiquen si esto es cierto o no. ¿Esto por qué? Porque esa norma es taxativa en cuanto a quién debe cumplir con la misma. ¿Será que lo regula el artículo 7 de esa forma? ¿Es obligación del patrón o trabajador y cualquier otra persona ajena? y si es obligación de patrón o trabajador y cualquier otra persona ajena a esa relación de trabajo, ¿por qué se debe de cumplir o respetar si el artículo 7 no lo establece con claridad? Esa respuesta a ese análisis quiero que ustedes me hagan con relación a ese artículo. Noten ustedes que acá se establece un radio de tres kilómetros alrededor del lugar de trabajo cuando este esté fuera de la población. tomen en cuenta que esta normativa fue creada en el 44 reformada con el decreto bueno fue un poquito posterior al 44 fue reformada por el 441 y en ese tiempo pues el crecimiento poblacional estamos hablando de por lo menos 60 años no era lo que es hoy en día. Hoy en día hay lugares de trabajo que tienen en menos de esa distancia fuera de la población incluso algún tipo de lugar donde se ejerce la prostitución donde existen los juegos de azar o donde se venden o proporcionan bebidas embragantes o algún tipo de droga estupepaciente. Es una norma vigente no positiva porque no se aplica no la podemos aplicar derivado del crecimiento poblacional de la necesidad de las fuentes de trabajo o de los comercios en el caso de que como comerciantes necesitemos cumplir con nuestras necesidades. No obstante esta disposición en el caso de que el lugar se encuentre en zona poblada eso en cuanto a la distancia y la prohibición de ciertos lugares se va a regir por leyes o reglamientos propios que se dicten al respecto. ¿Quién establece esto? ¿Quién establece ese reglamento por ejemplo de ordenanza territorial? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo fracciona? Segunda pregunta que les dejo en su haber para que profundice un poco en derecho administrativo si están estudiando en más fases. Otra prohibición consiste en el uso de idiomas extranjeros en las órdenes instrucciones avisos o disposiciones que se nos den como trabajadores. Si yo soy guatemalteco mi patrono no tiene por qué darme una instrucción en idioma extranjero porque el idioma en Guatemala y mi idioma materno es el español. Entonces las instrucciones avisos órdenes y demás se deben de dar en el idioma del trabajador. En el caso de los trabajadores extranjeros por ejemplo en el lugar o en la empresa existan personas que hablan mandarín existan personas que hablan hebreo pues la instrucción se les tendrá que dar en ese idioma. Pero en el caso que solo seamos guatemalteco la instrucción deberá ser entonces dada en español. Es prohibido darlas en cualquier otro idioma. A menos que para el caso de Guatemala como tenemos 20 o 22 idiomas se le hable o se dé la instrucción o se dé la orden en el idioma materno de esa persona. Idioma cachiquel quechí mam poco mam sutugil chinca cualquiera cualquiera de todos los idiomas que tengamos. En el caso de que el trabajo se realice en un lugar donde se hable otro idioma otro dialecto donde establece el código las instrucciones serán dadas en el mismo. Si por ejemplo estamos en en rabinal y allí solo se habla cachiquel vamos a dar las instrucciones en un idioma distinto al español porque en ese lugar solo se habla ese idioma. Si se hablaran ambos se tendrá que dar en ambos. Es decir la prohibición es dar una orden o una instrucción en un idioma que el trabajador no entiende. El trabajador lo entiende y puede ejecutarlo enhorabuena pero si no se entiende tenemos prohibición de dar la instrucción o la orden de esa forma porque entonces la actividad o lo que se nos está instruyendo no va a ser realizado. El código establece dialecto que para la época en que se hizo el código pues obviamente no existían estos esta diversidad de idiomas en Guatemala. El código lo trabajó en la redacción misma del código establece que se prohíbe el uso de idioma extranjero y permite solo el uso de algún dialecto en caso esto sea necesario. No obstante ello debemos tener presente que en Guatemala existen varios idiomas ya no lenguas o dialectos y que también se han contratado mano de obra extranjera por lo que en ese caso las instrucciones para estos trabajadores sí podrán hacerse en su idioma es decir si es ruso si es mandarín si es hebreo podrá hacerse la instrucción. Esto no lo establece el código de esa forma es más solo establece que no deberá se hacer la instrucción en un idioma distinto. Sin embargo son cuestiones que ocurren al día de hoy en muchos lugares de trabajo tenemos muchos extranjeros laborando en el país y por lo mismo se puede ir adaptando no son normas vigentes porque no están estipuladas en el código de trabajo pero son cuestiones positivas recuerden que el derecho es cambiante es evolucionante con el código de trabajo pues estamos 60 años atrás pero hay que ustedes que se han ido innovando y que se tienen que ir mejorando derivado de esas relaciones de trabajo como ocurren en el día de hoy quedan prohibidas las represalias contra los trabajadores que pretenden ejercer sus derechos esto según el artículo 10 del código de tabaco represalias por pretender ejercer derechos son prohibidas queremos formar un sindicato una represalia de despedirnos o encargararnos a otra sede es prohibida sucedió por ejemplo en el ministerio público cuando algunos trabajadores dispusieron generar y crear un segundo sindicato sindicato de los especialistas en escena de crimen que son los de la DICRI y que sucedió hubo represalia por parte de las autoridades ministeriales en ese momento y desplazó a todos los que estaban integrando ese sindicato a distintos lugares de tabaco no los despidió pero separó de ese grupo es una represalia si es una represalia no les despidió no les cambió condiciones nada simple y sencillamente ellos estaban ejerciendo un derecho y por ejercerlo el patrono tomó represalia un juez de trabajo conoció el asunto resolvió que efectivamente en la represalia sancionó el patrono y reintegró a los trabajadores parte de ese sindicato que existe al día de hoy a sus puestos de trabajo era prohibido también no establece el código emplear menos del 90% del total de trabajadores de origen guatemalteco es decir si somos 10 trabajadores 9 debemos de ser guatemaltecos y solo un extranjero si somos 100 90 guatemaltecos y 10 extranjeros por lo menos si somos 100% de guatemaltecos enhorabuena pero si hay necesidad de contratar personas extranjeras el máximo será el 10% del total obviamente de trabajadores que existen en ese lugar de trabajo fundamento artículo 13 del código de trabajo aunado lo antes manifestado podemos hacer referencia al artículo 14 bis del mismo código el que establece la prohibición de discriminación por motivos de raza religión creos políticos y situación económica cuatro presupuestos en cualquier tipo de establecimiento de asistencia social educativa cultural de diversión o comercio cinco tipos de lugares ya sean estos privados o públicos yo les coloque acá en la diapositiva creo que está muy pequeña la letra pero por cuestión de espacio no podía ponerla más grande dos casos muy puntuales de discriminación en ese aspecto en aspecto laboral el caso de la antropóloga Irma Alicia Nimatu en el año 2012 le impidió el ingreso a un restaurante en la zona 13 por usar su canjetilla no es una relación laboral pero es un caso de discriminación que se dio en el ámbito privado por cuestión de cultura hacia ella y ella era una antropóloga que trabajaba para el Estado en segundo caso y ese sí es una cuestión de relación laboral es de la viceministra de trabajo y provisión social cándida gonzález durante el periodo de ella como viceministra realizó visitas de trabajo y llegó a realizar una inspección al puesto ubicado por parte del ministerio de trabajo en el paso fronterizo de Tepum humano esto en San Marcos ella ingresó la trataron mal la ignoraron creo que incluso la insultaron los mismos subalternos de ella porque ese puesto esa inspección que realizó ella en ese paso fronterizo era de la delegación del ministerio de trabajo en ese lugar ese personal no conocía ni siquiera su autoridad porque no conocía a doña cándida como viceministra de trabajo y le faltó respeto la discriminó la insultaron por su vestimenta obviamente ese personal fue víctima de sanciones ¿por qué? porque no le debió o no tuvo el respeto debido hacia su superior hacia su patrono o representante de este como no era ella y cometió el acto prohibido en el artículo 14 discriminar las disposiciones del código y sus reglamentos son normas de orden público y a sus disposiciones deben de sujetarse todas las empresas así como los habitantes de la República de Guatemala el código de trabajo se aplica a los trabajadores guatemaltecos que sean contratados en el país para prestar sus servicios incluso en el extranjero si a mí me contratan por ejemplo para ir a desempeñar una función a Nicaragua pero fui contratado en Guatemala al momento de exigir alguna situación algún derecho de cumplir una obligación o de ser víctima de alguna situación me voy a regir por las leyes guatemaltecas aunque esté en Nicaragua quedan a salvo los principios del derecho internacional y los tratados su observancia es de aplicación obligatoria también es decir qué prevalece qué aplicamos el orden de prevalencia al momento de solucionar el conflicto cuál va a ser los principios del derecho internacional los tratados y convenios internacionales porque nuestra legislación en materia laboral pues es muy corta no tiene muchos principios existen convenios como el de la protección al salario el de la trabajo infantil el de se me escapan nombres creo que más adelante tenemos algunos ejemplos ese tipo de disposiciones son aplicables al momento de solventar conflictos en materia laboral en Guatemala en caso de que exista un conflicto en cuanto a la aplicación de una norma interna o externa o una norma que no sea precisamente de catácter laboral dominarán las leyes laborales para su interpretación se debe tomar en cuenta el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social es decir que le conviene socialmente para poder resolver un conflicto para establecer qué norma se va a aplicar y cómo debemos de aplicarla por eso se establece el predominio de las leyes laborales y la interpretación que se le debe de dar a éste siguiendo con los temas de la clase entonces del día de hoy veremos un poco de las disposiciones generales y veremos el reglamento interior del trabajo como nos establece el artículo 57 del código de trabajo el reglamento comprende un conjunto de normas que son elaboradas por el patrono tomando como base lo dispuesto en la legislación laboral es decir en la constitución hasta los reglamentos de leyes ordinarias o cualquier otra norma laboral y puede agregar lo que se hubiera acordado en algún pacto colectivo de condiciones de trabajo si es que ya existe alguno así como lo dispuesto en los contratos que puedan afectar o contradecir al reglamento es decir ese reglamento puede estar conformado por toda esa normativa aplicable en materia laboral o tomar parte de ella parte de algún pacto colectivo de algún contrato de trabajo dentro de ese lugar para poder generar ese reglamento el reglamento tiene por objeto establecer las normas a las que se sujetan patronos y trabajadores al momento de la prestación de trabajo el reglamento es muy parecido al pacto tiende a confundirse y lo vamos a ver en cuanto en cuanto a sus definiciones para que podamos ver la diferencia del reglamento y de pacto el reglamento como ya dijimos tiene por objeto establecer las normas a las que se sujetan patronos y trabajadores al momento de la prestación del trabajo el reglamento integral de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa así como las disposiciones relativas a la higiene y seguridad en el trabajo indicaciones para evitar los riesgos profesionales instrucciones para brindar primeros auxilios así como toda aquella disposición que se encuentra encaminada para mantener el orden la disciplina el decoro la salud y seguridad tanto de trabajadores como de patronos y lo relativo al cuidado de los bienes de la empresa vean ustedes todo lo que comprende ese reglamento interior del trabajo para empezar las reglas de orden técnico y administrativo para la buena marcha las disposiciones relativas a la higiene y seguridad en el trabajo a ese aspecto o en este sentido existen dos normas dos reglamentos que deben de observar todas las entidades públicas o privadas en materia de seguridad y higiene no recuerdo en este momento el nombre correcto pero uno es el reglamento de salud y seguridad ocupacional que creo que es el del ministerio de trabajo y el otro es el reglamento de higiene y seguridad que emite o emitió en su momento el IX ambos son vigentes ambos son de aplicación obligatoria en todos los lugares del trabajo y en el mismo también hay obligaciones patronales y del trabajador para observar esos reglamentos tal vez alguien me puede recordar a través de un correo que me mande momentos antes de la plaza de la próxima semana el nombre de estos reglamentos para que yo se los pueda proporcionar en forma correcta y con ello pues ustedes puedan ampliar un poco más su conocimiento en ese sentido el reglamento también debe contener las indicaciones para evitar los riesgos profesionales es decir evitar contraer esas enfermedades profesionales las instrucciones para brindar primero los auxilios así como quién lo va a dar cómo se les va a capacitar a cargo de quién va a estar en el botiquín los extintores y todas esas disposiciones así como toda aquella disposición que no hay nada para mantener el doble el decoro es decir las buenas costumbres y además las cuestiones morales religiosas de un lugar de trabajo si fuera el caso y la salud y seguridad de los trabajadores y patronos esos dos reglamentos que les acabo de mencionar tanto el ministerio como el ICS entran en esta situación en ese aspecto del reglamento del trabajo así como lo relativo a cuidar los bienes de la empresa en ese reglamento si no recuerdo mal creo que es en el del ICS se establece también cómo deben de cuidarse los bienes de la empresa el del ICS es un reglamento que tiene como 450 artículos creo que es algo así como el trabajo y el del ministerio del trabajo tiene 280 o 380 son reglamentos muy extensos porque regulan todo escaleras puertas de acceso extintores luz paredes cómo deben de pintarse las paredes el piso cómo es el piso las máquinas las protecciones a las máquinas las barandas todo habla de todo lo que puede darse en un lugar de trabajo toda empresa que tenga a su disposición 10 o más trabajadores en forma permanente está obligada a elaborar y poner en práctica un reglamento de trabajo para lo cual entonces debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 60 del código de trabajo estos requisitos son a establecer el horario de entrada y salida el periodo de descanso así como las horas destinadas a la alimentación eso es parte del reglamento que la jornada de trabajo es a partir de las 7 de la mañana hasta las 16 horas ese es el horario de entrada y salida con un periodo para ingerir alimentos de 12 a 2 de la tarde en turnos y con una jornada de descanso a las 10 o de 10 a 10 y cuarto en la mañana son cuestiones que establece un reglamento la siguiente debe atender al lugar y momento en que debe de iniciar y finalizar las jornadas de trabajo no la confundan con los salarios de entrada y salida la jornada de trabajo lunes a viernes lunes a sábado en que momento inicia por ejemplo para los que son vendedores fruteros puede iniciar el día lunes a las 6 de la mañana en la sede de la empresa ubicada en tal lado y finalizar el día viernes a la mediodía en el lugar donde el trabajador se encuentre si ya regresó si ya vino está entrando la capital si todavía está en Tantanangon por ejemplo pero ya terminó de vender el producto y demás ahí finaliza su jornada de trabajo eso va incluido en un reglamento interior del trabajo la siguiente situación es en cuanto a los salarios que existan así como las categorías de trabajo es decir los salarios según cada categoría los jefes de bodega los jefes de aquí el director el de recursos humanos el subjefe todo esto está en el reglamento interior de trabajo los salarios que van a existir de acuerdo a las categorías de trabajo que existan dentro del lugar de trabajo el lugar día y hora de pago todo lo relacionado a las disposiciones disciplinarias es decir qué constituye una falta cuál es el procedimiento para poder verificar que se cometió una falta si se va a imponer una sanción qué tipo de sanción puede imponerse cómo va a realizarse ese procedimiento todo eso está incluido en este apartado del reglamento interior de trabajo la siguiente es la forma que se formulan las peticiones de los trabajadores y la persona encargada de recibir las y tramitarlas es decir si yo le hago una petición a mi patrono cómo va a ser va a ser por escrito va a ser en forma oral si es por escrito a quién se la presento cuál es el trámite que va a seguir esa solicitud hasta que el patrono la resuelva si todo pasa por recursos humanos si todo pasa por secretaría ejecutiva por ejemplo por un despacho ministerial o por el sugerente de la empresa no sé todo eso está establecido en el reglamento interior de trabajo y por último las normas pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo a la edad y sexo de las personas que las realizarán obviamente si es un aprendiz de 14 18 años no puede hacer el mismo trabajo que alguien que ya tiene la capacidad y la experiencia de años entonces existen diversas clases de labores trabajo de aprendizaje trabajo del experto el trabajo del no sé cómo catalogarlo que tiene por ejemplo un año de experiencia que es distinto el caso que hace un bodeguero masculino con la persona femenina que está en una bodega todas esas disposiciones están o deben de estar dentro de un reglamento interior del trabajo no es necesario es decir no la falta de esto no significa que el reglamento no pueda entrar en vigencia incorporar dentro de este las disposiciones legales que fundamentan o sustentan el reglamento es decir aquí no es necesario que pongamos como que fuera un escrito memorial de interposición de demanda pongo mi petición en los siguientes artículos no aquí no aquí no es necesario decir el reglamento interior de trabajo se funda en los siguientes artículos eso no ese requisito no es elemental en ese reglamento puede hacerse solamente una cita de ellas o incluso no incorporar ninguna se puede colocar hasta el final la cita de las leyes que sustentan o incluso no incorporar ninguna y esto no es causal para que el reglamento no tenga vigencia las disposiciones legales que sirvan de sustento a el reglamento no necesariamente se van a incluir en su redacción puede hacer alusión a estas o bien citarlas nada más la obligación ya dijimos que es de realizar dicho reglamento cuando se tengan 10 o más trabajadores de forma permanente en un lugar de trabajo una vez el patrono ha realizado ese reglamento esas disposiciones que abrimos lo remite a la inspección general de trabajo dicha entidad que es la autoridad administrativa de trabajo lo va a estudiar y va a emitir su pronunciamiento aprobándolo o pidiéndole al patrono que corrija algunas cuestiones una vez esté aprobado le faculta al patrono el poder ponerlo de conocimiento de sus trabajadores con por lo menos 15 días antes de su time es decir si por ejemplo a mí me notificó el día de ayer 11 de febrero la inspección general de trabajo o el departamento que corresponda que me aprobaban el reglamento interior de trabajo yo a partir de lunes lo puedo socializar lo puedo hacer de conocimiento mis trabajadores para que a partir de allí yo cuente 15 días y el día 16 ya el reglamento interior de trabajo entra en vigencia no puede entrar en vigencia el mismo día que notifican o antes de esos 15 días otro de los puntos de la plan se envía de hoy es el contrato individual del trabajo la semana pasada hicimos referencia a la definición del contrato de trabajo de acuerdo código este contrato puede ser verbal o escrito en este caso deberá contener los requisitos plasmados en el artículo 29 del código de trabajo el contrato de trabajo también puede ser individual o colectivo el artículo 18 establece los elementos que debe contener cada contrato individual de trabajo siendo estos la prestación de servicios personales la existencia de una dependencia continuada y la dirección de esta así como una retribución otorgada a cambio de esa prestación de servicio es decir estos elementos sí o sí deben de figurar en todo contrato individual de trabajo voy a prestar un servicio personal a cambio de ese servicio personal me van a dar una distribución económica pero ese servicio personal lo voy a realizar bajo una dependencia continuada inmediata y bajo las directrices que me dé el patrono o el representante de este si ocurren esas tres situaciones si se presentan esos tres elementos hablamos de un contrato individual de trabajo es distinto al colectivo y eso lo vamos a ver más adelante mientras solo estamos viendo el individual todo contrato entonces de trabajo se realiza bajo dependencia continuada en dirección inmediata o delegada esta delegación o estas direcciones que el patrono pueda dar pueden recaer en los gerentes de las empresas en los directores en los administradores en los jefes generales o cualquier trabajador de igual categoría a estos si o bien en el propio trabajador es decir una orden o una instrucción inmediata a mí me cita el jefe de la empresa a su despacho y me dice mire haga tal cosa o vaya a tal lado a hacer tal cosa me está dando una orden una instrucción directa debo de cumplirla siempre y cuando sea dentro de los aspectos de la relación laboral muy aparte si son cuestiones personales que no estoy obligado a hacerle a mi patrono eso es distinto es decir esa dependencia continuada o dirección inmediata puede recaer en cualquiera de las jerarquías o los que tienen un papel de jerarquía dentro de esa empresa directores administradores jefes o en algún trabajador e incluso puede hacer el vínculo o el medio para dar esa instrucción al resto de trabajadores no existe una exclusividad en la prestación de los servicios de un contrato individual del trabajo es decir no me voy a prestar servicios exclusivamente acá en esta empresa o solo voy a hacer esta obra eso o la exclusividad o la bueno no hay exclusividad no recuerdo cómo llamarlo no sé cómo llamarlo en ese momento pero una vez no exista una incompatibilidad en las relaciones laborales que yo como trabajador pueda tener puedo prestar mis servicios en otro lugar por ejemplo los maestros hay maestros que trabajan en un colegio en la tarde en una escuela pública en la mañana hay visitadores médicos que trabajan en una farmacéutica en la mañana y en otra en la tarde y esa exclusividad como no es elemento de los contactos y no interfiere no es incompatible de una con la otra puedo realizar distinto fuera que yo tuviera una jornada de trabajo por ejemplo de 8 a 5 de la tarde y después de mi almuerzo me voy a otra empresa y tengo un trabajo de 2 horas o de 3 horas después regreso a la empresa en donde laboro por la mañana y termino mi jornada ahí si no eso si no se puede ahí si ya existe una incompatibilidad existe un abandono de labores y esa es una prohibición en el caso que el contrato de trabajo se incorpore en algún otro documento contractual o simulando la relación laboral es decir disfrazando que es un contrato de trabajo las disposiciones aplicables en todo caso se dan a relativo al código de trabajo es decir por más que se simule se pretenda establecer que no existe una relación laboral si ocurren los 3 elementos de prestación de una actividad por una retribución bajo una dependencia continuada inmediata es una relación de trabajo es de recordar que para que todo contrato de trabajo exista y se perfeccione es decir que se formalice esa relación laboral únicamente suficiente con que se inicie a prestar el servicio en otras palabras que se inicie la ejecución de una obra y por ejemplo a mí me dice mire usted va a empezar el día lunes a trabajar en la construcción de esta vivienda es un contrato oral vamos a pagar 5500 a la quincena su jornada va a ser de 8 en la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes sábado y domingo no va a trabajar vengase el lunes a tal dirección ¿tengo un contrato de trabajo? sí ya me lo ofrecieron ¿qué pasa si el lunes me presento a las 8 de la mañana a ese lugar de trabajo con el encargado de la obra y le digo mire un fulanito o un menganito me dijo que viniera porque aquí tenía un trabajo de albañil y aquí estoy ah bueno entonces cámbiese le va a decir el maestro de obra o el encargado y vaya con fulano para que le diga qué hacer empiece a cargar blog o suba blog o ayude a hacer el concreto con la primera actividad que yo realice estoy iniciando y formalizando ese contrato de trabajo que fue ahora que no tuvo mayores formalismos pero se está dando se formalizó esa relación ya inició esa relación de trabajo y qué pasa si el contrato por ejemplo es escrito yo firmo hoy pero nunca me llaman para iniciar la obra la obra se suponía iniciar o inicia el lunes el lunes llego no hay nada me dicen véngase la otra semana llego el otro lunes no hay nada y así pasó dos meses tres meses hay una obligación una pregunta que me hicieron el semestre pasado en ese sentido qué pasa en esas situaciones existe una obligación existe un compromiso hay realmente un contrato de trabajo puedo exigir yo algún derecho derivado de ese contrato de trabajo no se ha iniciado formalmente la relación laboral no he ejecutado ninguna obra me pueden pagar los salarios atrasados o dejados de recibir qué sucede pregunta que les dejo en sus saberes por favor lean estudien si alguien la quiere comentar a través del correo para verificar si su información o precisión está bien puede ser con todo gusto en el caso que el contrato de trabajo perdón ya estamos en obligaciones que se derivan de un contrato individual de trabajo los contratos de trabajo obligan a las partes a lo establecido en él todo lo que establece el contrato es obligación para las partes sin embargo debe tomarse en cuenta que ambas partes se obligan a uno la observancia de las obligaciones y derechos que el código establece así como los convenios ratificados por Guatemala siempre que contengan beneficios superiores a favor de los trabajadores no en disminución y dos afrontar las consecuencias del contrato según los principios de la buena fe la equidad el uso y las costumbres locales así como lo dispuesto en la ley si la consecuencia del contrato es tener por ejemplo 10 salarios como indemnización a partir del año de trabajo es una consecuencia que va a tener que afrontar el patrón en el momento de que me despida sin causa justificada o si la indemnización es universal como se le denomina comúnmente que es ya sea por renuncia o por despido siempre se paga es una consecuencia de ese contrato y el patrón no la debe de afrontar dentro de los elementos del contrato entonces tenemos el de la prestación de servicio o ejecución de la obra esta a su vez está comprendida por otros elementos es decir este elemento tiene otros sub-elementos que perfeccionan esa prestación de servicio estos son la materia u objeto de la obra que vamos a realizar la forma o modo en que vamos a realizar esa actividad o a prestar ese servicio el tiempo para la realización de la misma ya sea por la duración del contrato es ideal es que el contrato sea por tiempo indeterminado pero por ejemplo hablemos de jornada entonces el tiempo para realizar la obra el lugar de ejecución de esta si va a ser en la ciudad capital si va a ser en algún municipio si va a ser en el interior como los visitadores o los vendedores ruteros como se les denomina así como las retribuciones que el patrón no va a entregar al cumplirse esa actividad es decir el salario que nos va a dar eso debe estar estipulado en contrato de trabajo no puede quedar incierto todo contrato de trabajo debe de especificar el servicio que debe de prestarse y en caso no se determine es decir el servicio o la actividad que vamos a hacer el trabajador queda obligado a que a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas físicas mental sus aptitudes su condición física y que sea del mismo género que el objeto del negocio si yo solo soy contactado para realizar un trabajo de misceláneo puede ser el trabajo de acuerdo a mis fuerzas aptitudes condición física y de acuerdo con el objeto o el giro del negocio no puedo desempeñar un trabajo por ejemplo lavar carros si el giro del negocio es ser un banco porque una cosa es lavar los carros de los empleados o del personal que puede llegar y otra cosa es tener un contrato con el banco para realizar actividades indeterminadas va a ser de acuerdo a mi fuerza al giro del negocio a la condición física en los contratos de tenerse incluido por lo menos las garantías y derechos que otorga la constitución política de la república de guatemala el código de trabajo los reglamentos y demás leyes de trabajo y de previsión social y si fuera el caso de convenios y tratados internacionales no lo establece el código pero recuerden ustedes que existen convenios de carácter internacional ratificados por guatemala que establecen ciertos derechos para los trabajadores el contrato en cuanto a tiempo se refiere puede ser por tiempo indefinido para una estabilidad laboral o esto implica obviamente una estabilidad laboral a plazo fijo que ocurre cuando regularmente se realiza una obra por lo que se entiende que al concluirse esta pues obviamente será por finalizar la relación laboral o para la obra determinada eso es más concreto usted va a hacer 10 metros de pared y 10 metros de pared me van a pagar usted va a colaborar en hacer zanzas para este residencial en cuanto a para el enlace se refiere terminé de hacer las zanzas eso es lo que me pago y ahí termina mi relación de trabajo no obstante lo expuesto anteriormente si al momento de cumplirse la fecha para la cual fue contratada la persona en el caso de los que tienen el plazo fijo la obra no se ha concluido o no ha sido posible finalizarla el contrato se extenderá hasta la fecha en que se concluya la obra eso solo para los contratos que están determinados a plazo fijo por ejemplo usted lo contrata en el 14 de febrero y su contrato finaliza el 20 de junio pero resulta que para el 20 de junio la obra va en un 75% y no se ha podido finalizar el tiempo que tarde en finalizarse ese 25% que pueda significar la obra es el tiempo que se va a extender el contrato de trabajo entonces esas modalidades en cuanto al tiempo de trabajo son bien claras ¿cuál es la que más se usa? por tiempo indefinido o a plazo fijo muchas maquilas por ejemplo utilizan el contrato de plazo fijo se les contrata del 15 de enero al 15 de diciembre o el 15 de enero al 31 de diciembre el 31 de diciembre liquidan y el otro año si los vuelven a contratar no tienen ese pasivo laboral son relaciones distintas son contratos distintos por lo mismo no genera ese pasivo laboral esa obligación de indemnizar ni pagar demás prestaciones el contrato verbal solo puede darse en los casos siguientes es decir no es necesario que sea escrito en los siguientes casos labores agrícolas o ganaderas el de servicio doméstico los que no sean de 60 vías siempre que sean contratos accidentales o temporales y los contratos para una obra determinada siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales o cuando el plazo para la entrega de la obra no exceda de 60 días imagínense ustedes una hora cuyo costo no exceda de 100 quetzales ya no existe esto este monto de 100 quetzales no es consciente o no está ajustado a la realidad sin embargo en su momento 100 quetzales ha decidido bastante y por eso fue generado ese monto fue creado o dejado ese monto en cuanto a este apartado de la obra determinada si no pasaba de 100 quetzales por ejemplo ustedes contratan un albañil para que les haga una caja de registro y les va a cobrar 80 quetzales hacen el contrato verbal no necesitan ustedes hacerlo por escrito para determinar por nada esto lo otro salario y demás no es una obra determinada que no va a costar más de 100 quetzales porque es una caja de registro no importa que se tarde 1 5 10 20 días siempre y cuando no supere los 60 días el contrato va a ser verbal no escrito en todos los demás casos el contrato debe ser por escrito extenderse en tres ejemplares uno se remite a la inspección general del trabajo y uno para cada una de las partes todo contrato individual de trabajo escrito debe contener al menos dentro de sus requisitos los siguientes datos generales de los contratantes es decir nombre apellido edad profesión y demás la fecha en que se inicia la relación de trabajo los servicios que los trabajadores van a prestar o se está obligando a prestar o la naturaleza de la obra que va a realizar el lugar o lugares donde se prestará el servicio o ejecutará la obra es decir el lugar físico la jornada de trabajo y descanso el salario beneficio comisión o participación que usará el trabajador y otros aspectos que por cuestión de tiempo y espacio no vamos a ver pero están comprendidos dentro de los requisitos de un contrato escrito de trabajo para el efecto entonces ustedes deben de darle lectura al artículo 29 del código de trabajo que es el que plasma esos requisitos de los contratos escritos de trabajo y para finalizar con la clase en día de hoy en el caso que existan reclamaciones en materia laboral el contrato verbal se puede probar con los medios comunes de prueba y el escrito con la copia del mismo en todo caso es obligación del patrón presentar prueba en contrario cualquiera puede contratar su trabajo y en el caso de menores a partir de los 14 años incluso los insolventes o fallidos también pueden contratar no sé si se la dejo como pregunta o podemos hablar sobre el tema ¿cuáles son los medios comunes de prueba que ustedes podrían ofrecer en un contrato verbal de trabajo? el escrito ya sabemos que es la copia porque se debe extender por escrito una copia de un trabajador una de patrono y otra de la inspección en todo caso y aquí donde la doctrina establece esta situación de la carga de la prueba es obligación del patrono probar que ese contrato de trabajo verbal nunca existió o incluso el escrito que es falso y qué sé yo pero ¿cuáles serán los medios comunes de prueba que ustedes podrían ofrecer como abogados para probar si son abogados de trabajador que fue un contrato verbal o como abogados de patrono para probar que nunca existió un contrato verbal de trabajo los dejo en el tintero espero sus respuestas en el correo y la contratación de menores insolventes o validos pues se puede dar por parte de ellos mismos o pueden estar asesorados o acompañados de una persona que si pueda o si conozca las condiciones en que se va a prestar ese trabajo como siempre se les deja o se les proporciona una serie de 10 preguntas que ustedes pueden ir tratando de dar respuesta para verificar la comprensión del tema si tienen alguna duda si algo que tienen ustedes es distinto de cómo se dio o cómo se practicó en la clase para que podamos ir afinando esos detalles recuerden ustedes que estas preguntas no son las preguntas que tienen su examen parcial esas son totalmente distintas entonces por favor no se las vayan a memorizar no las van a tener como chivo para su examen porque no son las preguntas que se colocan en su examen parcial posiblemente alguna se repita posiblemente alguna se le parezca alguna tenga una reacción distinta pero no serán estas preguntas bueno no les dejo no les quiero tomar su tiempo creo que tienen otro curso inmediato entonces por favor para que tengamos ese tiempo de poder desconectarnos estirarnos un poquito posiblemente ir por otra taza de café por un vaso con agua un dulce un refresco que se yo vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy y espero que nos podamos encontrar y contar con su presencia la otra semana esta misma hora para continuar con el tema de derecho laboral uno que sería la semana tres se agradece la atención prestada a mi persona en esta oportunidad y esperamos que la próxima semana podamos compartir de nuevo una clase más tengan ustedes el mejor de los descansos y un buen fin de semana hasta pronto un saludo y un saludo Gracias. Gracias.